Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. El beneficio, primero no tenía cuenta bancaria y ellos lo transfirieron a Onda Biplata, que fue algo muy fácil, muy sencillo. Lo otro, la facilidad con que uno los contacta, no tiene que ir a ninguna parte, ni tiene que hablar con ninguna persona, sino todo es por internet o por correo. Gracias por ver el video.